Le felicitamos por la compra de su nueva máquina Overlock Singer. Al utilizar la máquina Overlock en combinación con su máquina de coser convencional, sus trajes, proyectos de decoración para el hogar y manualidades se harán con mayor facilidad y rapidez. Sus proyectos tendrán el toque profesional que solo se logra con una máquina Overlock porque cose y corta el exceso de costura en un solo paso. En este programa demostraremos los puntos básicos que necesita para utilizar su máquina, tales como la forma de nebrar la máquina para los diferentes tipos de puntada, además de la sencilla tarea de mantenimiento. Luego, le mostraremos los pensateras opcionales que se utilizan para mejorar aún más la versatilidad y creatividad de su máquina. Así que comencemos.